Muy bien, pues la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California les da la más cordial bienvenida a todas y a todos a este importante evento. Hoy nos reunimos con un motivo muy especial, pues en 2022 estamos celebrando, conmemorando, recordando el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y también no debemos olvidar que en esta misma fecha, hace 198 años, también se promulgó la Constitución de 1824. Por lo tanto, es una fecha muy especial para todos aquellos que conformamos esta hermosa nación. En este contexto, nos es sumamente grato recibir a un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor César Astudio Reyes, quien nos estará impartiendo una muy interesante conferencia magistral en el marco de esta conmemoración. Asimismo, agradecemos siempre la grata presencia de nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. También queremos agradecer al público asistente, nuestra comunidad estudiantil, comunidad de académicos, todo aquel público en general y cualquier persona que nos esté sintonizando a través de las redes sociales y de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Directora, no sé si quieras dar un saludo para comenzar. Sí, qué tal, muy buenos días a todos, a todas los que nos siguen. Desde luego, saludo a nuestros profesores, profesoras, al alumnado de posgrado y de licenciatura. Me da gusto verles. Y por supuesto, una cordial bienvenida y un saludo muy especial a nuestro invitado con motivo de esta conferencia, que además coincide con el arranque semestral de nuestros programas. Doctor César Astudillo, bienvenido. Muchas gracias y pues mucho éxito en esta jornada. Muy bien, pues agradecemos las palabras de la directora. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro invitado especial, pues me permitiré leer una muy breve y modesta semblanza de su persona. El doctor César Astudillo es doctor en Derecho Constitucional, Convención Europea, por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con maestría por la propia universidad. También cuenta con especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Bolonia, el Tribunal Constitucional Español y el Max Planck Institute en Heidelberg. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido catedrático en el programa de posgrado de la misma universidad y profesor de maestría y doctorado en diversas universidades del país. En la UNAM ha desempeñado los cargos de abogado general y secretario de atención a la comunidad universitaria. Sus líneas de investigación son Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Electoral. Es autor, coautor y coordinador de 23 libros y ha publicado alrededor de 50 artículos académicos en libros colectivos y revistas especializadas de México y el extranjero. Ha impartido también más de 300 conferencias y ponencias en diversas instituciones académicas en México y el extranjero. Pues bien, con esta semblanza le damos la más cordial bienvenida al doctor César Astudillo, quien nos presentará la conferencia intitulada La función de la constitución en el contexto de los derechos y libertades. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, quiero agradecer la generosa, cordial invitación que me formulara la directora de la Facultad de Derecho. Gracias a la doctora Laura Alicia Camarillo por esta invitación y esta oportunidad de dialogar en este contexto en donde ciertamente se están comenzando las actividades académicas con ustedes, también con nosotros aquí en la Universidad Nacional. Y siempre es motivo de orgullo, de satisfacción poder tener este tipo de encuentros cuando se inician los semestres académicos. Y sobre todo, teniendo en cuenta que estamos a un día de esta conmemoración, la que hacía referencia a Carlos, del 105 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Cuando la directora me invitó a participar, acordamos que iba a ser una reflexión en torno a la función que hoy tiene la Constitución mexicana en el contexto de los derechos y libertades. Y déjenme decirles que me parece que si hacemos un ejercicio retrospectivo, podemos darnos cuenta que muchas cosas han cambiado en materia de derechos humanos en estos 105 años. Recordemos rápidamente que cuando la Constitución mexicana surgió después de la gesta revolucionaria de 1910, los estados básicamente luchaban en el concierto internacional y en el concierto nacional por afirmarse como estados nacionales producto de la evolución que traían del siglo XIX. Era la afirmación de estados nacionales asentados en el principio de soberanía nacional, que no tanto querría decir en ese momento, aunque ya se reivindicaba, que la soberanía residía en el pueblo y el pueblo la ejercía a través de sus representantes populares, sino también como una fórmula que hacía ver que los estados seguían, seguían desde su condición nacional, cerrados a las influencias, las injerencias del exterior. En ese sentido, esto condicionó que los estados nacionales tuvieran una idea particular del estado que estaban conformando y también una noción particular de los derechos que iban a reconocer a sus ciudadanos. Esto cambió, como sabemos, a mitad del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce un alejamiento de esta condición de los estados nacionales y hay una apertura hacia el concierto internacional y una apertura que en términos de derecho y de derechos significó el reconocimiento de los tratados internacionales como una forma de, uno, acordar entre estados soberanos, pero dos, como una forma de reconocer derecho y derechos al interior de los propios estados nacionales. Esto significó una apertura. Más adelante, en esta evolución que hemos pasado de esta, digamos, condición estrictamente nacional de los derechos a una apertura hacia derechos de fuente internacional, me parece que hoy en día estamos en una tercera faceta, que es la de la especificación, en donde, sobre todo los países que tienen un modelo, que están asentados en un modelo de estado federal con una descentralización política interna, empiezan a reivindicar las especificidades propias de su geografía, de su historia, de su evolución social, de sus tradiciones, de su cultura, para tratar de que todas esas especificaciones encuentren una adecuada expresión también en el tema de derechos, de derechos humanos. En este sentido, me parece que estos tres momentos clave, uno, la nacionalización como afirmación de los estados nacionales, dos, la internacionalización como apertura de los estados nacionales a esta colaboración, a estas influencias recíprocas entre estados soberanos. Y tres, esta especificación propia de la reivindicación de las especificidades culturales, nos dan un panorama de lo que ha ocurrido en estos 105 años, al menos de manera muy rápida y muy esquemática. Quiero, o me interesaba hacer este pasaje, al menos muy rápido, porque me parece que ahí es donde se encuentran las explicaciones, las justificaciones, para entender cómo ha cambiado la función de la Constitución en materia de derechos y libertades a partir de derechos y libertades a partir de estos tres grandes movimientos a los que se han visto sometidos los estados y, como tal, las constituciones. En ese sentido, me interesa precisar y que analicemos siete grandes aspectos que han cambiado en cuanto a la función que se reconoce a la Constitución en materia de derechos y libertades. Voy a hacer referencia a cada uno de ellos y al final voy a tratar de no consumir demasiado tiempo para que quede también un espacio en donde, si ustedes quieren, podamos profundizar sobre el particular. Me parece que lo que más radicalmente ha cambiado es la caracterización de la Constitución que, en buena parte del siglo XX, desde la promulgación de 1917 y prácticamente, prácticamente, hasta la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, es decir, digamos, cerca, cerca del centenario, concebimos a la Constitución como la fuente única de los derechos humanos. Y me parece que ahí el gran cambio, lo voy a poner, en que la Constitución ha pasado de considerarse la fuente única de los derechos a tener la connotación hoy en día de ser la fuente de las fuentes que reconocen nuestros derechos humanos. Me parece que, después de que la Constitución fue promulgada, esta idea a la que me refería al principio, la condición nacional de los estados, hizo que a la propia Constitución se le considerara la fuente única, exclusiva y excluyente de los derechos humanos. Es decir, no había posibilidad de considerar, estamos hablando históricamente, en 1917, que existiesen derechos humanos que no emanaran de las constituciones nacionales. Podemos hacer esta referencia de manera general, porque la sede exclusiva de los derechos le correspondía a la Constitución a partir de esta idea que viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de que una Constitución que no hace referencia, que no incorpora la división de poderes ni reconoce las libertades de las personas, no puede tener el calificativo de Constitución. Desde ese momento que quedaron marcadas la connotación dogmática y la connotación orgánica de la Constitución, quedó en claro que una de las funciones de las constituciones era el reconocimiento de derechos y libertades como categoría única. Es decir, más allá de las constituciones, no se podía reconocer que otras fuentes pudieran hacer lo mismo. Estaba la ley, pero la ley tenía otra finalidad, tenía la finalidad de ser el desarrollo, la reglamentación de los derechos y estaba la jurisprudencia también con la función de especificar el contenido constitucional reconocido, asignado a los derechos, pero como reconocimiento únicamente esto le correspondía a la Constitución y por eso incluso la connotación de excluyente. No había la posibilidad de reconocer que más allá del perímetro, de la barda perimetral de la Constitución pudieran existir derechos humanos. Sin embargo, sin embargo, a partir de los cambios en la connotación de los derechos, me parece que hoy en día estamos finalmente reconociendo que la Constitución mexicana ya no es esta fuente única, exclusiva y excluyente, sino es la fuente de las fuentes sobre nuestros derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, hemos pasado en un tránsito de considerar que el catálogo de derechos humanos de nuestro país era un números clausus, números clausus de derechos, números cerrados de derechos, a partir de los derechos que emanaban del propio texto y que derivaban sobre todo del sentido uno, fuertemente nacionalista de la Constitución, a lo cual ya me referí, pero dos también como consecuencia del sentido del principio de igualdad que por mucho tiempo permeó nuestro país. Recordemos que en buena medida, durante todo este centenario, la concepción que primó fue la concepción formal de la igualdad, que quería decir que todas las personas, todos los mexicanos, debíamos tener exactamente el mismo número de derechos reconocidos. No había la posibilidad de admitir que unas personas pudieran tener más derechos que otros, porque era contrario a esta idea de igualdad formal entre hombres y mujeres, entre todas las personas, y que, digamos, no había posibilidad por cuestión de género, por cuestión de nacionalidad, por cuestión de condición jurídica, o por algunas otras connotaciones, de señalar que habían derechos diferenciados y que era válido considerar que ciertas personas o grupos de personas podían tener una amplitud mucho mayor de derechos. En este sentido, digamos, esta connotación se extendió en buena parte del siglo XX y hizo que nuestro catálogo de derechos permaneciera con una perspectiva cerrada, reacio a admitir que se pudiera complementar con derechos provenientes de fuentes extraconstitucionales y especificando, y esto también es muy importante, que la llave de la alimentación formal de nuevos derechos, es decir, si queríamos reconocer nuevos derechos, tenían que ser a través de esta llave única que nos proporcionaba la reforma de la Constitución, la reforma para abrir la Constitución a la incorporación de nuevos derechos como único instrumento que permeó por mucho tiempo. Bueno, esto cambió básicamente en 2011 con la reforma que viene a reconocer que la Constitución se alimenta de dos grandes fuentes que después serían calificadas como primigenias por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintas resoluciones, particularmente en la contradicción de tesis 293 de 2011, pero son estos dos momentos, digamos, uno, las implicaciones del caso Radilla-Pacheco, dos, la forma como se advierte qué es lo que tiene que cambiar a nivel interno del ordenamiento jurídico respecto al caso Radilla-Pacheco a través del expediente varios 902 de 2010, posteriormente con la reforma constitucional de 2011, y finalmente con la contradicción 293 en donde la Corte hace uno de los mayores acercamientos para tratar de señalar en qué consiste esta doble alimentación de los derechos de fuente constitucional y de fuente convencional y la forma en que se retroalimentan, se condicionan recíprocamente y operan dentro del ordenamiento jurídico para generar sus efectos jurídicos al interior de todo el ordenamiento. Bueno, pues me parece que este renovado entendimiento de la Constitución se caracteriza por reconocer que la cláusula de apertura constitucional, esa que está en el artículo primero, tiene una función inicial de reconocimiento de nuestros derechos humanos, que ahora, repito, descienden dos fuentes, y una posterior función también de incorporación de los mismos a esta categoría que entró en el lenguaje jurídico de nuestro país también, después sobre todo de la contradicción 293, que es la del bloque de la constitucionalidad. Es decir, estos derechos se incorporan a un bloque de constitucionalidad entendido como un bloque de derechos, como una masa de derechos que va agrupando los derechos que vamos teniendo reconocidos ahora de una manera mucho más amplia y los va unificando para efecto de que tengan distintas aplicaciones, uno, sobre el campo de las políticas públicas, para vincular la realización de las políticas públicas, sobre todo de los poderes ejecutivos, teniendo en cuenta la relevancia, la eficacia de los derechos, dos, condicionando la actividad legislativa del legislador, recordemos que el legislador está vinculado al respeto de los derechos en su labor cotidiana, y tres, también vinculando el ejercicio jurisdiccional para que a partir de entonces todos los jueces tuvieran en los derechos humanos el parámetro de conformidad de la actuación de los poderes públicos o de la propia legislación para verificar su compatibilidad o no con los derechos y las libertades. Bueno, digamos, este cambio fue muy importante porque también después, digamos, ha requerido ejercicios de racionalización para darle coherencia a esta unión de derechos que vienen de distintos, de distintas fuentes para también ordenarlos, una función que yo llamo ordenadora porque la Corte ha reconocido a partir de lo que dice el propio artículo primero constitucional que hoy en día los derechos que provienen de los tratados o los derechos explícitamente constitucionales tienen el mismo valor jurídico, el mismo rango. No utilizo la misma jerarquía porque la Corte ha dicho precisamente que entre estos derechos ya no hay ningún tema de jerarquía. Por eso yo prefiero hablar de igual valor constitucional que es además la premisa necesaria para que después puedan operar distintas técnicas de interpretación o de resolución de conflictos entre derechos como por ejemplo la ponderación que presupone el igual valor constitucional de los derechos en juego. Después también me parece que es muy importante la función armonizadora de estos derechos porque lo cierto es que en algún momento estos derechos pueden colisionar pero no necesariamente. Muchas veces lo que encontramos no son colisiones entre derechos sino la forma en que unos y otros se complementan y ahí es donde las técnicas de interpretación deben hacer lo propio para encontrar esos puntos de confluencia en donde los derechos provenientes de distintas fuentes tienden a darnos el contenido de un derecho, una libertad y para ello el principio pro persona por ejemplo es un principio clave. Este cambio en la constitución de fuente única, fuente de las fuentes también ha venido a señalarlos la necesidad no solamente de ordenar digamos a las fuentes primigenias sino de ordenar a las otras fuentes de los derechos humanos. Hoy más que nunca nos queda claro el valor de la jurisprudencia convencional como fuente de los derechos humanos el valor de la jurisprudencia estrictamente constitucional la proveniente de sí, de la corte sobre todo ahora que se le ha a partir de la reforma judicial del año pasado se le ha venido a dar muchísima más fuerza al precedente de la Suprema Corte de Justicia en pleno y en salas y me parece que hoy en día estamos viendo las primeras implicaciones de estos cambios para que también sepamos cuál es el papel que tiene esta doble jurisprudencia la convencional y la convencional en el reconocimiento y ya no sólo en la explicación de el contenido constitucionalmente protegido de un derecho o una libertad es decir más allá de su función específicamente interpretativa de decirnos el alcance me parece que hoy en día estamos llegando a reconocer abiertamente nosotros al menos otros ordenamientos otros países ya lo han hecho de forma más desde hace más tiempo que la jurisprudencia también es creadora de nuevos derechos humanos no solamente tiene la función interpretativa esclarecedora sino también una función creadora y en este punto también vale la pena me voy a referir más adelante en ver si podemos considerar como otras fuentes de los derechos humanos a las cartas de derechos que traen todas las constituciones de los estados de la república voy a hacer una reflexión ahora más adelante sobre esto porque me parece que no hemos discutido con profundidad qué significan estas cartas de derechos qué significan estos derechos y libertades que están ahí en las 32 constituciones de los estados y que la reflexión nos debe llevar a ver si también deben esos derechos alimentar el bloque de la constitucionalidad en el sentido repito de que son derechos que se complementan con los que ya tenemos reconocidos y que se orientan a esta especificación de los derechos como movimiento al que me refería en la parte inicial de esta charla esta es la primera gran función actual de la constitución entenderse como fuente de las fuentes de nuestros derechos humanos la segunda tiene que ver con entender que la constitución hasta 2011 se entendía como una fuente rígida de derechos y que a partir de todos estos cambios hemos tendido a considerarla y me parece que esa es la connotación que hoy debemos darla como una fuente flexible de derechos ¿a qué me refiero con esto? hemos considerado por mucho tiempo que el catálogo de derechos de la constitución es un catálogo cerrado y rígido ¿por qué? porque básicamente ¿sí? esto este hecho de reconocer que solamente eran derechos humanos los que estaban explícitamente establecidos en la constitución nos hacía pensar que eran derechos inicialmente pensados por el constituyente como los derechos las libertades claves que deberíamos tener dentro de la sociedad a la que pretendíamos aspirar pero lo cierto es que la evolución propia de nuestra sociedad de la mano con la progresividad de los derechos el principio de progresividad es muy reciente también es de 2011 pero eso no quiere decir que los derechos previamente no hayan tenido esta evolución esta progresividad eso es algo natural a los derechos eso es algo natural a la evolución social y el hecho de que hayamos considerado que si queríamos tener un nuevo o algunos nuevos derechos reconocidos dentro del ordenamiento jurídico forzosamente necesitáramos introducirlos a la constitución eso nos dio el hecho de decir bueno hay que meterlos a la constitución para que sean ya derechos humanos y como habría que incorporarlos a través de una herramienta única que era el artículo 135 constitucional a eso me refiero con una fuente rígida de derechos humanos porque toda incorporación hacía necesario la activación del procedimiento de reforma pero hoy en día que reconocemos que los derechos provienen igualmente de su reconocimiento inicial en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte nos abre una segunda fuente de alimentación de los derechos que ya es más flexible ¿a qué me refiero con que es más flexible? porque para que hoy se nos reconozcan nuevos derechos y libertades ya no necesariamente necesitamos pasar por el trámite de la reforma constitucional sino necesitamos pasar por el trámite de uno la suscripción de nuevos tratados en la materia y dos la ratificación interna de los mismos es decir debemos de pasar por los mecanismos que activan el artículo setenta y seis y ochenta y nueve constitucionales como las atribuciones del presidente en esta materia como las atribuciones de ratificación que tiene el senado de la república pero también debe cumplir con los extremos ya no sólo formales que son estos sino también con los extremos materiales que son los que hoy en día sabemos que condicionan la validez de los tratados internacionales y que se encuentran en el artículo quince y ciento treinta y tres constitucionales que son recordemos los que prohíben directamente la recepción de contenidos provenientes de los tratados internacionales que no sean conformes con la constitución o que en el extremo contrario puedan alterar el alcance alterar negativamente el alcance y contenido de los propios derechos hay hay que decir los alteras los alteran también positivamente y para eso sirve el principio pro persona y eso es totalmente válido pero aquí digamos las cautelas que toman la constitución es para que no se puedan alterar negativamente para que no haya una merma que esto hay que decirlo no es habitual pero también la constitución toma sus precauciones para que la incorporación de tratados internacionales produzca una ampliación de derechos y libertades y no produzca lo contrario una merma en este sentido hoy en día nos damos cuenta que permanentemente está existiendo una nueva alimentación de derechos y libertades cada vez que el presidente de la república suscribe un nuevo tratado internacional en la materia o cada vez que el senado de la república ratifica un tratado en este sentido y que nos hace repito que no solamente veamos esta alimentación bajo la llave que la veníamos advirtiendo por mucho tiempo sino que ahora tenemos una segunda llave que es mucho más flexible una tercera llave tiene que ver con lo que acabo de decir qué pasa con la alimentación a la que se ven también constantemente expuestas las constituciones de los de los estados recientemente la semana pasada aquí mismo la en la ciudad de méxico se presentó una iniciativa de reforma constitucional para que de la mano de lo que ya se ha hecho con la constitución en este gobierno de elevar ciertos programas sociales a la condición de derechos humanos también se ha hecho aquí en la ciudad de méxico decir bueno cierto tipo de becas becas para estudiantes becas para adultos mayores que tienen la connotación de programas sociales los vamos a elevar a la connotación de derechos de carácter social y en ese sentido también las constituciones de los estados están pasando por un por una constante por un constante ejercicio de enriquecimiento de sus derechos y esto también tenemos que verlo en esta circunstancia si esa alimentación también genera esta idea de una mayor flexibilidad en el reconocimiento de los derechos en los distintos ámbitos en donde estos se están reconociendo el tercer la tercera característica que hoy me parece ha cambiado es la siguiente hemos pasado de un catálogo de derechos caracterizado por su estatismo o estaticidad o estática a una fuente caracterizada por su apertura recordemos que las constituciones de alguna manera en esta idea de que no deben estar cambiando tanto nuestra historia es peculiar también porque somos asiduos de las reformas constitucionales pero hay que decirlo esa es alguna particularidad de México en general las constituciones reivindican esta idea de estabilidad o estabilización de sus contenidos para no estarse reformando a cada rato bueno esto digamos de alguna manera ha llevado a que consideramos como el catálogo nuestro catálogo de derechos como un catálogo detenido en el tiempo no abierto a una evolución constante porque repito renecidamos forzosamente de la reforma constitucional a partir de 2011 el artículo primero nos ha dejado claro que ese precepto constituye una cláusula de apertura constitucional que hace que todo el catálogo tenga esta connotación ya no es un catálogo detenido en el tiempo sino es un catálogo permanentemente abierto a las necesidades de cambio y de evolución que tiene la sociedad en ese sentido me parece que esto significa la reivindicación también de que los derechos forman parte de un proceso histórico de que van evolucionando de que se van enriqueciendo de que se van particularizando hay que decirlo por mucho tiempo partimos de la idea de derechos macro y hoy nos damos cuenta de que esos derechos han algunos de sus contenidos han encontrado la fuerza para encontrar una identidad propia y hacerse digamos autonomizarse o independizarse eso pasó con el derecho a la privacidad y después el derecho a la intimidad eso pasó con la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas eso pasó con el derecho a la nacionalidad el derecho a la identidad el derecho al nombre con un conjunto el derecho a la afiliación con un conjunto de derechos que antes formaban parte de un macro derecho pero que en esta evolución en esta progresividad fueron adquiriendo las connotaciones para su para adquirir su propia especificidad y esto me parece que ha sido propio de este de esta evolución de esta apertura a través de la cual las constituciones son ya no renuentes sino se abren a la recepción de nuevos contenidos es decir de considerar que la constitución es un documento abierto y en constante evolución con capacidad de incorporar gradualmente nuevos derechos y nuevas libertades y que en este sentido manifiesta también un amplio potencial que me parece que se proyecta en esta capacidad infinita de acoger nuevos derechos humanos tanto proveniente de estas fuentes externas como estas fuentes internas cuando doy mis clases de derechos humanos regularmente los alumnos me preguntan bueno pero ¿cuántos derechos humanos tenemos actualmente? bueno pues justamente esta idea de apertura hace muy difícil en algún momento cuando teníamos esta concepción cerrada de los derechos muchos profesores nos llegaron a decir acuérdense los derechos humanos que tenemos están en los primeros 29 artículos de la constitución casi en la idea de que ahí estaban todos alojados e incluso no faltó quien nos dijera bueno ahí hay 29 derechos lo cual también era una concepción errónea de los derechos hoy me parece que la idea de apertura también sirve para esta difuminación geográfica no solamente interna sino externa hoy los derechos no están en los primeros 29 artículos de la constitución están en otros lados también y hoy los derechos no solamente están en la constitución están en una cantidad amplísima de tratados internacionales que se siguen alimentando día con día la cuarta característica que tiene que ver también con esto hemos pasado de un catálogo de derechos caracterizado porque es cierto y predeterminado a un bloque de constitucionalidad que es indeterminado en el número de derechos pero más puntual en su contenido justamente parto de esta última idea la añeja concepción de constitución limitaba la frontera de los derechos al decir que los derechos estaban geográficamente delimitados en una parte específica de la constitución en estos 29 artículos eso les daba una certidumbre porque para saber cuáles eran los derechos bastaba ir allá y también los predeterminaba decir bueno más allá de estos 29 artículos no hay derechos y libertades esa concepción digamos cambió y afortunadamente ha sido dejada de lado porque ya no es ya no es exacto referirse a los derechos desde esa desde esta desde esta idea desde esta premisa sino señalar cómo hoy los derechos se encuentran en geográficamente en un ámbito mucho más extendido que es difícil encontrar uno la extensión de cuántos derechos tenemos pero lo cierto es que si nosotros vamos y revisamos hoy en día la forma en cómo están expresados los derechos en la constitución y cómo están expresados en los tratados internacionales nos vamos a encontrar que hay digamos una diferencia fundamental veamos veamos por ejemplo cómo está la libertad de expresión cuando todavía hace referencia a que la expresión de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial ese es el contenido de la libertad de expresión que deriva del sexto constitucional pero si nosotros vamos a los tratados internacionales vamos a encontrar fórmulas muy distintas que nos dicen que se protege la libertad de expresión en su forma oral en su forma escrita en las distintas formas y mecanismos de difusión que puedan tener que pueda tener la libertad de expresión de tal suerte que la forma de construcción de los derechos la encontramos mucho más puntual en los contenidos reconocidos en los tratados internacionales por la propia forma formas lingüísticas que se utilizan en los tratados por la propia técnica legislativa de los tratados y si esto lo comparamos con como están escritos en el ámbito constitucional nos vamos a dar cuenta que son más fáciles de entender los contenidos tutelados cuando los encontramos referidos en tratados internacionales que no cuando los encontramos en la constitución en donde todavía producto de la antigüedad de nuestra constitución de la forma como fueron escritos los derechos nos encontramos con fórmulas que todavía siguen siendo altamente vagas y que es difícil encontrar el alcance de su contenido todo esto digamos da lugar a que hoy en día nos encontremos ante un escenario amplísimo de derechos que repito se condicionan recíprocamente pero que en donde nos encontramos con una mayor capacidad de certidumbre de predeterminación de los contenidos que se les reconocen en el ámbito de los tratados y no en el ámbito de la constitución basta ver ahorita recuerdo por ejemplo cómo está reconocido el derecho al nombre en los tratados internacionales y nos dicen toda persona tiene posibilidad de tener un nombre con integrado por los apellidos de sus padres o al menos el de uno de estos y también tiene la posibilidad de cambiarse el nombre bueno pues ahí nos encontramos con contenidos específicamente delimitados que hacen o que nos dan un acercamiento a una mayor predeterminación de los contenidos tutelados por nuestros derechos humanos y que esto es clave que esta diferenciación de cómo están expresados lingüísticamente es clave para la utilización de las técnicas de interpretación por ejemplo nuevamente el principio pro persona que cuáles son los contenidos que en mayor medida enriquecen el ámbito que nos reconoce cada uno de los derechos humanos y en la medida en que estos estén mejor explicitados como en los tratados es más fácil su aplicación práctica todos los días bueno el quinto elemento tiene que ver con quiénes eran los habilitados para ejercer y para tutelar nuestros derechos humanos me parece que pasamos también ahí y el cambio está en que esta connotación cerrada de derechos humanos hizo que su uso se reconociera en forma exclusiva pero también excluyente a un selecto grupo de jueces constitucionales y hoy en día hemos pasado hemos transitado a reconocer que prácticamente todos los operadores judiciales tienen la capacidad de interpretar y aplicar nuestros derechos humanos recordemos que por mucho tiempo incluso el ejercicio de el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad estuvo negado en nuestro país por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y esto propició que la interpretación y la aplicación de los derechos se fuera sometiendo progresivamente a lo que yo llamo un uso aristocrático es decir aún esto fue algo que se dejó en manos de un selecto y reducido número de operadores jurídicos básicamente quienes integraban quienes integran el poder judicial de la federación quienes tienen la competencia de amparo entre ellos de manera relevante la Suprema Corte de Justicia y sus ministras y sus ministros pero a partir de el caso Radilla el expediente va a Dios recordemos que se puso nuevamente la exigencia de habilitar el control difuso de constitucionalidad lo cual se hizo y reintegrar las atribuciones de interpretar y aplicar los derechos con carácter vinculante a todos los jueces del Estado mexicano con esto esta inicial aplicación aristocrática de nuestros derechos se fue convirtiendo y estamos todavía en ese proceso en un uso mucho más democrático un uso que se reconoce hoy a los jueces de primera instancia a los jueces de segunda instancia con independencia de la materia en el ámbito local y también se sigue reconociendo a los jueces a los jueces federales me parece que dentro de esto si es muy dentro de este avance y evolución si es muy importante que se siga reconociendo que las exigencias de certidumbre jurídica propias de un Estado constitucional siguen haciendo que al final del día haya una última instancia una instancia de cierre una instancia que diga la última palabra en la interpretación en la interpretación de nuestros derechos y me parece que eso al menos dentro de nuestro ordenamiento sigue siendo la Suprema Corte de Justicia pero eso no quiere decir que dejemos de reconocer estas potestades a los demás integrantes de las judicaturas las judicaturas estatales y las judicaturas federales y que sigamos adelante como lo ha venido haciendo la Corte no sin aspavientos no sin tropezones tratando de estructurar el modelo de justicia constitucional para todo aquel que quiera ver la evolución en la página de jurídicas hay un libro del ministro en retiro José Ramón Cosío que trata justamente de señalarlos esta evolución se llama modelos y sistemas de justicia constitucional y lo que hace es tratar de darnos la evolución del modelo a partir de que se dejó de lado la jurisprudencia que impedía el ejercicio del control difuso dentro de nuestro país bueno la sexta quiere decir que pasamos digamos la connotación de los derechos humanos que hoy tenemos en México pasa de un bloque formal de derechos o está pasando a un bloque material de derechos esto que quiere decir que para la debida interpretación del texto del texto constitucional en materia de derechos es muy importante tener en cuenta hoy en día el significado de lo que yo llamo el texto el pretexto el contexto y el metatexto constitucional a qué me refiero con esto bueno el texto constitucional es el que hoy está vigente con seguramente mañana alguien nos dará el dato de cuántas reformas constitucionales ya tiene el texto constitucional nos quedamos en que sobrepasaban las 600 de desde 1917 pero bueno ese es el texto vigente pero hoy en día la forma en que se conciben los derechos en su implicación a partir de las fuentes de las que derivan a través de su cercanía su conectividad con valores constitucionales con principios constitucionales propios de cada uno de los países a partir de situaciones de contexto hacen que hoy en día tengamos que tener otros referentes para advertir adecuadamente el contenido de nuestros derechos y libertades por eso considero que el pretexto cuando me refiero al pre hago referencia a que detrás del texto hay una historia constitucional una historia que nos dice cuáles son los principios y valores que subyacen a nuestro texto y que conforman esto que algunos autores llaman la moral constitucional aquellos referentes que me parece explican el por qué tenemos ciertos derechos el por qué tenemos ciertas instituciones y no otras claramente uno de los referentes de este pretexto es el principio de la sin el cual nuestro derecho no se entendería como hoy está forjado y sin el cual no tendríamos las discusiones actuales sobre eutanasia sobre interrupción del embarazo sobre los códigos morales los códigos de conducta etcétera etcétera todo eso viene de esta concepción de separar las cuestiones que conciernen en el estado de las cosas que conciernen a las creencias pero todo esto sirve en un contexto determinado que se entienden como prácticas convenciones y costumbres que tenemos bien enraizadas en nuestra conciencia social y que su función consiste en explicarnos o incluso justificar el sentido de determinadas prescripciones constitucionales por ejemplo ahora además que se está discutiendo tanto la revocación de mandato en nuestro país uno de estas de estos principios de contexto pero también de pretexto en lo que acabo de decir es el principio de no reelección presidencial claramente es un principio que está en la base de la construcción de todo nuestro sistema constitucional y que hoy debe servir para analizar precisamente la revocación de mandato o algunas otras figuras o prácticas que están presentes hoy en día en la narrativa en la narrativa social y el metatexto son básicamente es la parte axiológica de la constitución que es el sistema de valores que conforma ese asidero cultural sobre el que se asienta nuestra constitución y en el que por ejemplo el valor de la dignidad humana adquiere un significado central afortunadamente la suprema corte de justicia ha empezado a tener este valor de la dignidad humana como uno de sus referentes y ha dicho además que no importa que el valor de dignidad humana no esté expresamente establecido en la constitución pero que forma parte digamos que es un principio que sostiene a toda la carta de derechos y que forma parte de este sistema de valores en ese sentido me parece que hoy en día nuestra carta debe ser adecuadamente analizada teniendo en cuenta estos referentes y en ese sentido básicamente es importante tenerlos en cuenta por la forma en que condicionan o deben condicionar hoy la interpretación constitucional finalmente como séptima característica me parece que también algo que refleja todo este cambio en materia de derechos a nivel constitucional es que estamos pasando de una masa de un bloque de derechos de contenido político homogéneo a una masa de derechos ideológicamente heterogéneo y esto se explica porque recordemos los derechos que se pusieron en 1917 en buena medida venían de la constitución del 57 y se incorporaron los derechos de carácter social que son los que le dan esta connotación con la cual es conocida nuestra constitución de 17 a escala a escala mundial es decir hay una mezcla de derechos claramente liberales o de una ideología liberal con derechos de carácter social que son retomados en el constituyente y son institucionalizados en la constitución bueno por mucho tiempo mientras permaneció el digamos la preeminencia de un partido hegemónico en nuestro país que fue el PRI que además heredero de la propia revolución mexicana esos derechos mantuvieron esta doble connotación como un contenido político homogéneo cuya ideología se vinculaba a la propia revolución mexicana pero en la medida en que el pluralismo político se fue asentando en nuestro país los derechos también empezaron a tener otra connotación y eso es algo mucho más reciente pero ya tampoco tan cercano es un movimiento de los 70 para acá más o menos de 40 años para acá hemos pasado de una de una ideología única también en materia de derechos a una ideología cada vez más plural un entendimiento más plural de nuestros derechos y si eso ha sucedido internamente hay que decirlo que también eso ha sido parte de este proceso de apertura y de esta convergencia política de que estados con distintas ideologías se acercan a firmar tratados a firmar tratados internacionales que reconocen derechos y que para que haya la posibilidad de esa de ese compromiso de los países soberanos tienen que entender que hoy esos derechos ya no corresponden a una sola ideología a una sola perspectiva política sino que deben ser lo suficientemente amplios para que esos derechos expresen al mismo tiempo una convergencia de ideologías alrededor de esos derechos cuando esos derechos se signan y después se ratifican y entran a formar parte del ordenamiento jurídico nos damos cuenta que hay un enriquecimiento sustancial en la ideología que está detrás de esos derechos y que esos derechos ya forman parte de nuestro ordenamiento y que es necesario también aquí internamente darles un nuevo contenido un nuevo significado en ese sentido me parece que hoy en día estamos en esta apertura que nos dice que nuestro catálogo de derechos es ya la expresión digamos renovada de una confluencia de opciones políticas y ya no solamente de la supremacía de una sola perspectiva perspectiva política y esto le da a nuestro catálogo de derechos un enriquecimiento sustantivo porque derechos ya hoy en día expresan intereses distintos ya no solamente ciertos intereses expectativas y libertades de sociedades más abiertas más plurales y en permanente transformación de tal suerte que me parece que hoy en día esto nos da también una una un enriquecimiento de nuestros derechos y nos permite también una multiplicidad de opciones legislativas pueden haber opciones legislativas con una ideología liberal con una ideología más conservadora con una ideología de centro que cuando hagan la regulación de los derechos esa regulación también va a ser necesariamente sujeta a revisión para ver si la misma es conforme o no conforme con los dictados de nuestro catálogo de derechos de tal suerte que me parece que estos siete elementos nos hablan hoy de que la función que hoy tiene nuestra constitución dentro del catálogo es diametralmente distinta aquella con la que se pensó hace ya casi 105 años y que hoy debemos profundizar para entender cada una de estas funciones que a las que me he referido rápidamente pero que cada una de ellas tiene un trasfondo de mucho mayor profundidad que vale la pena que nos detengamos a que nos detengamos a señalar finalmente como constitución democrática el adjetivo democrático en la constitución supone que sea una constitución que tiene la capacidad de albergar de reconocer la mayor cantidad de derechos y libertades para las personas pero no sólo eso sino también su capacidad de tutelarlos adecuadamente y de que esos derechos y libertades tengan efectos reales y efectos prácticos en la vida de las personas finalmente no podemos decir estamos ante una constitución democrática porque se abre a los tratados de a los derechos de fuente internacional pero cuando vemos que esos derechos no están teniendo una utilidad práctica en beneficio de las personas ni tienen un efecto en el día a día de las personas esa es la otra parte a la que debemos de ponerle mucha atención una cosa es cómo ha cambiado la función de los de la constitución en el reconocimiento en la ampliación de los derechos y otro es la capacidad del propio estado de hacer efectivos esos derechos y de que esos derechos sirvan para que seamos una sociedad más igualitaria con menos desigualdades y con mayor bienestar pero ese es otro tipo de discusión yo lo dejaría hasta aquí carlos agradeciendo la oportunidad y también si hay alguna pregunta con muchísimo gusto la contesto doctor pues muchas gracias por por esta interesante cátedra que nos ha dado el día de hoy sobre la constitución mexicana y los derechos humanos indudablemente pues son temas que son de trascendencia nacional hemos como decía usted al principio de la conferencia hemos atravesado por diferentes etapas evolutivas o de transición tenemos nuestros retos y nuestros obstáculos actualmente y bueno todo el panorama constitucional que nos ha dado pues nos nos permite ver la complejidad del tema las necesidades que tenemos que ir trabajando y bueno pues yo creo que a nuestros estudiantes a nuestra comunidad estudiantil seguramente les será de gran utilidad poder ver este panorama este marco este contexto que nos ha planteado al revisar aquí las preguntas surgió por aquí una que me hicieron llegar por el chat en relación con las entidades federativas usted ahorita mencionó una parte de la conferencia sobre de ellas y la voy a leer tantito existe una referencia de que las constituciones de las entidades federativas son más que nada estatutos orgánicos que establecen principios de gobierno del estado ¿cómo pudiéramos fortalecer las constituciones locales para convertirlas en cartas de derechos humanos? eso es lo que se nos pregunta en el chat bueno es una pregunta muy interesante todo el que quiera revisar el significado debo decir yo acabo de escribir un texto digamos que trata de señalar cuál es el fundamento la función el significado y también trata de caracterizar los tipos de derechos que se encuentran en las constituciones estatales está en un libro que debo de tener por acá si lo encuentro ahora se los se los muestro porque se llama es un libro sobre la constitución de la ciudad de México que también mañana cumple mañana cumple cinco años también de haber sido este aprobada la constitución de la ciudad de México y trae un catálogo de derechos amplísimo es la constitución que hoy en día de las 32 constituciones trae más derechos entonces a partir de eso yo me pregunté bueno revisando cualquier constitución todas todas sin excepción tiene un apartado que antes se llamaba de los de las garantías individuales pero que hoy ha mudado también y se llama de los derechos humanos y sus garantías algunos todavía mantienen una creo que mantiene esta vieja fórmula de los derechos del hombre pero bueno todas traen este apartado y entonces yo me pregunté qué significan estas estos derechos qué fundamenta que hayan esto que existan estos derechos en la en las constituciones estatales cuál es su función para qué están ahí y a partir de eso traté de hacer una caracterización es claro que si las constituciones de los estados son constituciones porque emanaron de un proceso constituyente y porque dentro del ordenamiento jurídico de la entidad federativa es la norma máxima es claro que tienen la connotación de verdaderas constituciones y ese rato me refería a que desde 1789 se nos dieron dos contenidos inminentes de las constituciones uno las declaraciones de derechos y dos el principio de separación de poderes de tal suerte que hoy en día una constitución que no contenga un catálogo de derechos no se puede llamar constitución las nuestras lo tienen pero repito a lo que no hemos llegado es a saber qué significan yo en este texto reivindico que así como hoy estamos asistiendo a un bloque de la constitucionalidad que se conforma con los derechos expresamente establecidos en la constitución mexicana y todos aquellos que derivan de los tratados internacionales en ese mismo bloque si tendríamos para resolver temas de carácter local si tendríamos que incorporar las cartas de derechos las declaraciones de derechos que están ahí como parte del bloque hay derechos bien interesantes en el ámbito de los estados pero justamente no hemos tenido la capacidad de saber hasta dónde llega recuerdo ahora digamos en este en este texto trato de rescatar estos derechos que me parecieron más significativos pero Tlaxcala como un derecho de todas las personas a recibir trasplantes de órganos y constitucionalmente el derecho a ser bueno no es no es un derecho como tal un deber de ser donantes también de órganos y el derecho de quienes lo necesiten a recibir en donación órganos bueno eso es un derecho muy interesante que tiene una explicación muy particular como otros derechos de entidades que tienen poblaciones claramente migrantes hablo de Zacatecas hablo de Chiapas hablo de Oaxaca de Guerrero incluso de las fronterizas que reconocen un conjunto de derechos a partir de esta situación específica o los mismos que tienen que tienen una geografía colindante con otros países reconocen otros derechos que tienen que ver con esta necesaria circulación y movimiento de sus ciudadanos hacia uno u otro lado de la frontera es decir estos derechos tienen una función específica que es atender particularidades estatales atender cuestiones culturales por ejemplo el tema de el multiculturalismo que está presente en distintas entidades de nuestro país con fuerte presencia de comunidades pueblos indígenas que es necesario también ponerle mucha atención a proteger sus lenguas sus tradiciones sus costumbres pero digamos que todavía no hemos tenido claridad de saber y explicar y analizar qué significan estas cartas por eso hablo de que sí deben ser esas cartas consideradas como cartas de verdaderos derechos humanos aún cuando debo decirlo y lo pongo en mi texto que la interpretación que le ha dado la Suprema Corte de Justicia es muy negativa no abona al federalismo de nuestro país y no aborda al federalismo de derechos ni esta connotación que en otros países está muy clara de un reconocimiento y una tutela multinivel de los derechos humanos me parece que nuestra Suprema Corte se aparta completamente de esto pero es algo que debemos seguir analizando porque las cartas de derechos están ahí los derechos están ahí y claramente deben tener una función que debemos rescatar muy bien muchas gracias por su respuesta por aquí tengo otra pregunta que me preguntan que dice que si resultará conveniente una reorganización del texto constitucional federal para como darle más sistematización a los contenidos de derechos humanos en la propia constitución bueno la pregunta la respuesta es sí pero además los invito a que vean el ejercicio que hizo investigaciones jurídicas investigaciones jurídicas hizo es un ejercicio no muy lejano hace tres o cuatro años un ejercicio de reorientación y sistematización del texto lo pueden buscar en la página de jurídicas o si lo googlean jurídicas constitución reordenada les va a salir ahí está la propuesta que hacemos de cómo reorganizar el texto quedándonos casi con el mismo contenido nada más poniéndolo en orden evitando duplicidades cambiando algunos conceptos que ya son muy viejos y poniendo conceptos o haciendo referencia lingüística a conceptos más más modernos de tal suerte que ese ejercicio está ahí los invito a que lo vean y eso es parte de una respuesta contundente si nuestra constitución está muy desordenada tiene ya poca sistemática tiene utiliza distintos términos para referirse a los mismos temas y esto hace necesaria una revisión y una reestructuración aquí estoy recibiendo una pregunta más en el chat bueno es como un comentario lo voy a leer dice referente a la instrucción o reconocimiento de una diversidad más amplia de derechos reconocidos como derechos humanos ¿cómo pudiéramos determinar que se tratan de derechos humanos y no de complementos de otros derechos por ejemplo la reinserción social establecida en el artículo 18 constitucional y bueno ya me puso la pregunta la pregunta es ¿es un derecho humano la reinserción social o un elemento del derecho a la integridad personal? no sé no sé si tendría usted alguna respuesta a esta pregunta un poco específica sí es una es una respuesta compleja porque para reconocer que estamos frente a un derecho humano autónomo propio o estamos frente a un contenido reconocido de otro derecho humano hay que tener elementos importantes de teoría de los derechos de los derechos humanos para saber cuestiones de núcleo esencial del derecho o de contenidos accesorios reconocidos porque recordemos yo como nos están viendo muchos alumnos de la licenciatura cuando explico esto les digo imaginen que estamos frente a una a una vid una una fruta pues que está conformada por un conjunto muy amplio de uvas si uno lo ve desde lejos parece que es algo homogéneo y dice bueno eso es una es una sola uva pero en la medida en que uno se acerca ve el cúmulo de uvas pequeñas que conforman esa vida esa penca de bits bueno los derechos son iguales si uno los ve desde lejos parece que estamos frente a un derecho muy grandote pero si uno se aproxima y tiene la capacidad de advertir los contenidos que conforman ese derecho nos vamos a dar cuenta que hay distintos contenidos que están ahí y que forman el todo algunos de ellos maduran y tienen la posibilidad de hacerse un derecho un derecho distinto como ese rato lo hablé de la privacidad después surgió la intimidad antes la intimidad formaba parte de la privacidad pero se digamos maduró el sentido de la intimidad hoy en día se le reconoce un contenido específico que tiene mucha cercanía con lo que es la privacidad pero que va más allá en ese sentido digamos ya es un derecho nuevo es un derecho autónomo que está reconocido ya como tal pero para eso si hay que tener muchos elementos de teoría de los derechos para realizar esto en relación a lo que me pregunta específicamente de la reinserción social no tiene tanto que ver con derecho a la integridad derecho a la integridad tiene que ver si con una cuestión física pero si también con una cuestión moral es verdad hay vulneraciones a la integridad a partir de injerencias físicas a la persona morales a la persona y en ese sentido se puede referir a este apartado de una injerencia o una vulneración a la integridad psíquica o moral el hecho de que una persona esté apartada de su núcleo familiar cumpliendo una condena etcétera etcétera no más bien ahí yo creo que la función social es un fin es un objetivo recordamos que la constitución tiene fines y objetivos a buscar de el mecanismo que gira en torno al sistema de justicia de justicia penal o sea la sanción no debe ser únicamente un ejercicio de reclusión para que todo aquel que haya cometido un delito se reivindique frente a la sociedad sino justamente que dentro de ese periodo de reivindicación pueda ser adecuadamente reinstalada esa persona a su ámbito social para efecto de darle una nueva oportunidad de vida yo más bien lo vería con muchas vinculaciones sobre el libre con el libre desarrollo de la personalidad que implica que todos tenemos un proyecto de vida que hay que cumplir y que cuando ese proyecto de vida también se digamos se ve condicionado por una privación de la libertad eso no implica que después de haber superado una condena tengamos la capacidad de reorientar nuestro propio nuestro propio modelo proyecto de vida a partir de regresar a un entorno social determinado muy bien doctor pues le agradezco mucho sus atinadas respuestas de momento no tenemos más preguntas en el chat yo creo que podemos ir cerrando la sesión del día de hoy y nada más nos restaría pues hacerle extensivo el siguiente reconocimiento que amablemente expiramos la directora de la facultad me voy a permitir hacer su lectura y por supuesto se lo haremos llegar de manera oportuna a su persona Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Derecho de Tijuana otorga el presente reconocimiento a César Astudillo Reyes por su valiosa participación como conferencista magistral con el tema la función de la constitución en el texto en el contexto de los derechos y libertades impartido en el marco del aniversario de la promulgación de la constitución de 1917 el 4 de febrero de 2022 a través de la plataforma Zoom a toda la comunidad académica y estudiantil por la realización plena del hombre firma la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea nuestra directora muy bien pues yo les agradezco mucho así es que encantado de haber estado con ustedes bueno un saludo de nueva cuenta háganle llegar mi agradecimiento a la señora directora bueno gracias a todas y todos ustedes quienes estuvieron presentes en esta charla muy bien muchas gracias 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 gracias